Ok, así una repasada rápida chicos, vamos a ver este problema 13 de las fracciones con soluciones extrañas, o por decirles algebraicas de fracciones con soluciones extrañas, que el objetivo de estas operaciones es encontrar cuánto vale x, ok. Y vamos a ver, entonces, fíjense, aquí por ejemplo tenemos diferente denominador, ya sabemos que para sacar el denominador común simplemente se representa en forma de multiplicación, o sea, aquí es menos 1 por x más 4, ok, ahí está, ya lo estoy marcando ahí, ¿ya? Y obviamente, este, esto, esto, o sea, ¿dónde salió esto de aquí? Esto primero sale de la multiplicación de 3 por x más 4, es decir, tú multiplicas 3 por x, me da 3x, 3 por 4, me da 12, ahí está, ¿verdad? Sí, ahí está, vamos a ver de dónde sale el menos 2x más 2, el menos 2x más 2 sale de multiplicar el menos 2 por el x menos 1, ¿Cómo está eso? Fíjate bien, menos 2, ¿por qué menos 2? Porque este menos 2 le pertenece a este 2, ¿estamos de acuerdo? Entonces sería, menos 2 por x, pues menos 2x, ahí está. Y menos 2 por menos 1, menos por menos me da más, más 2, ahí está, ¿te fijas? Y ahí quedaron listos estas operaciones. Este 5 es este mismo 5 que está aquí, este x más 1 es el mismo x más 1 que está acá, ¿verdad? Ahora, ¿por qué puse un x más 4 acá? Porque dijimos que originalmente, este no estaba aquí, ¿sí? Ese no estaba ahí, más vamos a quitarlo tantito para que vean la diferencia, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Es decir, como aquí, ¿sí? Estoy aquí todo recapitulando este problema, ¿ok? Nos quedó el denominador x menos 1 y x más 4, y de este lado tengo x menos 1. Cuando están igual, cuando tienes algo igual antes y después del igual, ¿sí? ¿Qué pasa? Que el x menos 1 se va a cancelar, o sea, este se cancela y este se cancela. Esos dos porque son iguales. Si fueran diferentes no se podría. El x más 4 es el que nos llevamos hacia acá, ¿sí? Hacia esta parte. ¿Sí? Hacia acá. Porque está dividiendo aquí, pasa multiplicando del otro lado. Pero obviamente ya lo puse del otro lado, por eso lo cancelé de este lado, como x más 4. Del lado izquierdo lo cancelo, y lo pongo al lado del 5, como x más 4. Ya nada más lo que sigue es resolver esto. 5 por x más 4, pero me da 5x más 20. Aquí está. ¿Sí me explico? Y ya nada más acomodo la ecuación, para después agruparlo. Que agrupo las x, es decir, este con menos 2x, aquí está. Y el más 5, que está después del igual, queda como menos 5x. Ahí está. Ya está agrupado todo antes, todas las x antes del igual. Ahora agrupo los números. ¿Qué me quedó después del igual? Nada más el 20, por eso lo puse el primerito. Y nada más agrego el más 2, que se convierte en menos 12, perdón, más 12, que se convierte en menos 12. Y el más 2, que se convierte en menos 2, que acá está. ¿Sí? Y ahora nada más lo que sigue es hacer las operaciones. ¿Qué operaciones? Pues, ¿cuánto es 3x más 2x menos 2x? ¿Cuánto es, chicos? 3x más 2, digo, menos 2x, pues me da x. Y x menos 5, pues me da menos 4x. Vamos a poner aquí menos 4x. Va a ser igual a 20 menos 12. 20 menos 12, pues me da a... A 8, ¿no? Sí, 8. ¿Sí? Y 8 menos 2, pues me da 6. Ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir? Que x va a ser igual a 6 sobre menos 4. 6 menos 6, digo, o simplemente menos 6 cuantos, ¿no? Que equivale a 3 medios. 3 medios negativos. Bueno, aquí sí sería negativo. Menos 3 medios. Porque la mitad de 6 es 3. Y la mitad de 4 negativo es 2. Y ahí está, muchachos. Ya quedó ese. Perdón, perdón, perdón. Ahí está, muchachos. ¿Dudas? Aquí nos dio a 3 medios negativos. ¿Dudas? No. Los demás, chicos, están muy callados los demás. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No. Bueno, ok. Están muy callados. Ánimo, chicos. Ahí está. pasamos al que sigue, ok bueno, no sé si quieren que veamos otro de este tipo ah, me platicaban creo que también de los sistemas de ecuaciones ¿se acuerdan? bueno, no sé por ahí alguien puso en el ¿cómo se llama? en el chat de Whatsapp que los sistemas de ecuaciones ¿sí? y luego también compartieron por ahí una imagen aquí mira, es lo mismo, es el 14 aquí es el mismo denominador, aquí se hace uno solo y además lo multiplicas con el 3 y luego ya después resuelves 6n con ah bueno 6n menos 30 es igual a 3 por n menos 5 y además haces la multiplicación junta las n, junta los números y listo ¿sí? así de sencillo este aquí sí tienes que hacerlo como este de acá procedimiento, sacar como un denominador que sería 20x cuadrada ¿verdad? sí, 20x cuadrada y ya vamos a hacer el producto cruzado y luego ya ir despejando la x ¿sí? vamos a ver un sistema de ecuaciones ¿les parece? este por ejemplo son estos segundos entendí ¿sale? ok chicos bueno vamos a ver este segundo problema ¿sí? dice por aquí 2x más y igual a 2 bueno esto es del tema de sistemas de ecuaciones ¿qué es un sistema de ecuaciones? es un es un es un grupo de ecuaciones que dependiendo de la cantidad de variantes que tenga la ecuación va a ser la cantidad de ecuaciones que debas de tener por ejemplo si son 2 ecuaciones cada ecuación debe tener 2 variantes diferentes en este caso son 2 ¿cuáles son las variantes diferentes? la x y la y ¿ok? ¿para qué me sirve? me sirve para resolver situaciones en donde se presentan 2 ejemplos de una misma situación pero que llegan a una solución que concuerden en algo ¿sí me explico? ¿sí? entonces para eso o sea sí sirven para la vida real los sistemas de ecuaciones o sea sí existen para la vida real ¿sí? pero vamos a ver cómo se resuelven hay 3 métodos que ustedes han estado viendo que es el método de sustitución eliminación o suma-resta o también el de gráfico el gráfico es el más complejo no difícil es más bien laborioso me equivoqué es el método más laborioso porque es muy extenso su procedimiento ¿sí? entonces ya los otros métodos son muy sencillos sobre todo el método de eliminación es el más sencillo ¿sí? es el más sencillo ¿ok? ¿dudas de lo que estoy diciendo ahorita? ¿no? ¿todo bien? bueno vamos a ver primer paso que tienes que hacer en un sistema de ecuaciones ¿sí? déjame hacerlo un poquito más para acá para tener espacio ahí está el primer paso si es método de sustitución ¿qué quiere decir? que tú vas a elegir una ecuación ya sea la primera o la segunda para sustituirla en la otra o viceversa si tú eliges la segunda la sustituyes en la primera no puedes sustituirla en la misma tiene que ser a fuerzas en la otra ecuación en la ecuación contraria obviamente pero antes de hacer la sustitución debo de hacer el despeje tengo que despejar cualquiera de las dos ecuaciones cualquiera de las variantes yo siempre les recomiendo que despejen las variables que están solas y sin coeficientes como la y en la primera ecuación ¿sí? ¿por qué? porque si hicieras esta al despejar x todo te quedaría dividido entre 2 en este de abajo despejas x todo lo que despejes acá de este lado va a quedar dividido entre 4 negativo en cambio esta no no te queda dividido entre nada ¿sí? fíjate bien despejamos y de esta ecuación entonces va a quedar como y es igual a 2 menos 2x y ya está ya está despejada la primera ecuación ¿sí? ya despejamos ¿sí? ahora ¿para qué despejo que dejamos? ¿qué dijimos? para que esto que encontraste de y lo sustituyas en la segunda ecuación donde esté la y ¿sí? ahí lo vas a poner ¿ok? entonces te va a quedar así la ecuación miren menos 4x más 2y pero ya no pongo la y pongo lo que vale y que obtuve del despeje de la primera ecuación que sería 2 menos 2x 2 menos 2x y le pongo el igual a 8 lo que no me olvido de lo demás solamente hice un intercambio una sustitución ¿sí? o sea en lugar de x puse lo que vale x digo perdón me equivoqué en lugar de y ¿sí? puse lo que vale y aquí está ¿sale? ¿estamos de acuerdo? ¿qué sigue? pues ya si te fijas aquí obtuvimos una ecuación con la misma variable repetida ¿verdad? pero es la misma variable en cambio acá cada una tiene dos variables diferentes eso no se puede resolver de forma independiente entonces por eso tenemos que hacer ese tipo de operación para encontrar la primera la primera variable en este caso x para que ya una vez teniendo x ya ahora sí encontramos la y hacemos esta operación primero es una multiplicación 2 por 2 y 2 por menos 2x fíjate bien lo que te va a quedar ¿sí? te va a quedar menos 4x más 4 2 por 2 me da 4 ¿verdad? menos porque más por menos me da menos 4x y esto es igual a 8 ya nada más me queda simplificar este con este y este lo paso después del 8 ¿sí me explico? esto va a quedar así ¿cuántos menos 4 menos 4? pues menos 8x y después del del signo de igual va a quedar el mismo 8 que ya teníamos pero con el menos 4 ahora cambio de signo el menos 4 de más 4 antes del igual paso a menos 4 después del igual y 4 es 8 menos 4 pues es este me va a quedar como menos 8x igual a 4 positivo que prácticamente va a ser 4 entre 8 y 4 entre 8 es equivalente a un medio negativo x va a ser igual a un medio negativo ¿sí? un medio y el 1 es negativo ahí está ¿estamos? ahí está un medio negativo y es aquí ya encontraste x ojo ¿eh? un medio negativo es 0.5 lo podemos dejar también como x igual a menos 0.5 también es correcto aquí ya encontramos x ¿sí? ¿todas? no profe ok perfecto listo ahí está ahora bien me falta encontrar la y ¿sí? me falta encontrar la y ¿ok? la y pues es muy fácil miren aquí este es lo que vale x que es 0.5 lo vas a sustituir en cualquiera de las 3 ecuaciones ¿por qué 3? porque tenemos esta y la despejada ¿sí? obviamente búscala más fácil si vas a encontrar y si la quieres poner en alguna de estas dos tienes que despejar la y ¿ok? se puede pero mira aquí ya la tienes despejada la y que quiere decir que esta y es 0.5 vas y te lo llevas acá en donde está x es decir menos 2 por menos 0.5 prácticamente ¿qué dice? no sé qué dice perdón me equivoqué ahí está ¿estamos? entonces vamos a hacer la sustitución vamos a hacer una segunda sustitución ya no ocupamos de hacer todo esto nada más sustituimos lo que encontramos en la ecuación despejada en y igual a 2 menos 2x ahí lo vamos a sustituir igual a 2 menos 2 por lo que vale x x vale menos 0.5 por ley de signos menos por menos te da más o sea va a ser más 1 2 por punto 5 te da 1 ¿sí? menos por menos te da más entonces va a ser y igual a 2 más 1 que sería y igual a a 3 perdón 3 ahí está positivo y listo ya tienes x y ya tienes y ¿sí estamos claros chicos? ¿sí estamos claros muchachos? es pregunta este es el método de sustitución este es un método que se conoce como método de sustitución ¿ok? dudas muchachos dudas dudas ¿todo bien? perdón ok perfecto muy bien vamos a continuar ¿sí? existe también el otro método y aquí depende de qué método te puedan pedir ¿verdad? sí ya depende mucho cuál método te pidan ¿sí? ok eh vamos a borrar todo esto ¿ok? vamos ay perdón ¿qué hice? vámonos al método de eliminación y suma resta ¿sí? obviamente de esta ecuación ¿verdad? aquí déjenme hacer déjenme quitar esto de aquí esto para que no nos meta ruido esto y nos quedamos nada más con el método de suma resta ¿estamos? ok bueno ¿qué es eso del método de eliminación y suma resta? fíjate bien ¿sí? aquí está método de eliminación y suma resta ¿ok? su método cada método cada nombre del método hace alusión a su método porque en el de sustitución ¿qué hicimos? sustituiste en el de eliminación o suma resta pues vas a eliminar sumando y restando ¿sí? en el gráfico pues vas a graficar pero ojo cada método es diferente ¿ok? quiere decir que en este método nada más te enfocas en hacer que se que hacer que se forme una eliminación ¿cómo haces una una cancelación o eliminación cuando son números iguales y de signo diferente puedes cancelarlos por ejemplo menos 4 más 4 se cancela ¿sí? menos 2 más 2 se cancela eso es lo que queremos hacer ese tipo de eliminación es la que queremos hacer ¿ok? obviamente aquí no hay nada que se pueda eliminar en x tengo más 2x menos 4x no se cancela en y tengo más y más 2y tampoco se cancela tengo 2 y 8 bueno los de x no se pueden cancelar porque son son números independientes solamente la y o la x pero si no lo puedo cancelar ¿qué hago maestro? fórzalos a cancelarlos tú puedes elegir que quieres cancelar la x o la y ¿sí? por ejemplo si decides cancelar x y arriba lo tendrías que multiplicar por 4 4 por 2 me da 8 y abajo por 2 para que 2 por 4 me dé menos 8 ya tengo 8 positivo arriba y 8 negativo abajo y ya se cancelan las x pero aquí multiplicas las dos ecuaciones en cambio en cambio tengo y más 2y es más fácil que yo agregue aquí un 2 negativo para que ya ahora sí pueda cancelar ¿qué quiere decir? que aquí nada más voy a cambiar una ecuación eliminando x tendría que cambiar las dos ecuaciones y eliminando y solamente la de arriba porque la de arriba nada más le falta un menos 2y ¿sí? y abajo no abajo ya tengo más 2y entonces obviamente aquí es más fácil cambiar la primera ecuación en y ¿cómo? multiplicando toda la ecuación por menos 2 ¿cómo es que multiplicando toda la ecuación por menos 2 maestro? si mira ya no puedo donde está o sea toda esta ecuación de aquí hasta acá multiplica al menos 2 ¿cómo te va a quedar la ecuación? pues fácil multiplicas 2 por 2x 2 por y y 2 por 2 vas a hacer tres multiplicaciones ¿sí? tres multiplicaciones ¿ok? sabemos que hice ¿sí? entonces te va a quedar que 2 por menos 2 por 2x te va a quedar menos 4x ¿sí? menos 2 por y te va a quedar menos 2y que es lo que queríamos cambiar le pongo el signo de igual y menos 2 por 2 me da menos 4 ¿y abajo qué escribo? la misma ecuación que ya teníamos la segunda ecuación menos 4x más 2y ¿sí? menos 4x más 2y ¿sí? sale ahí está igual a 8 ahí está ya tengo mis dos ecuaciones ya una ya está cambiada pero ahora fíjate ya tengo las y igualitas y de signo contrario más 2 más 2 ¿para qué? para que cuando yo tenga menos 2 más 2 menos 2 más 2 me da 0 se cancelan estas dos ¿qué hago con lo demás? pues ya ahora sí hago operación con la x menos 4x menos 4x lo pongo abajo y luego igual pongo abajo menos 4 más 8 lo pongo abajo a ver ¿a qué me queda? me va a quedar una ecuación sola menos 4x menos 4x me da menos 8x ¿estamos de acuerdo? ahí está bajo mi signo de igual y menos 4 más 8 me da o me da a 4 y ahí está chicos esto es igual a 4 octavos que sería igual a menos 1 medio que sería igual a menos 0.5 ¿te acuerdas que hace rato nos dio 0.5 la x? nos debe dar igual ¿sale? nos debe dar exactamente el mismo resultado ya sea por un método o por otro ¿sí? y aquí ya encontré x ya encontramos x aquí ya nada más hay que despejar ahora ese valor de x lo voy a sustituir en cualquiera de las dos ecuaciones originales o si tienes alguna despejada en la despejada pero no tenemos despejada tú eliges cuál obviamente trata de elegir la más sencilla que es la primera ¿por qué? porque en la primera y es bien fácil de despejar sería 2 menos 2x la primera ecuación repito sería despejada o sea 2x más y igual a 2 quedaría como y igual a 2 menos 2x y aquí en este valor de x es donde vamos a poner el 0.5 te va a quedar como y igual a 2 por menos 2 por 0 menos 0.5 ¿sí? y 0.5 negativo por 2 negativo me da a 1 positivo y 1 más 2 serían 3 por lo tanto y es igual a 3 y listo nos dio exactamente igual que con el método pasado ¿no? si te acuerdas que nos dio ese método nos dio ese nos dio la misma solución pero obviamente aquí aplicamos el método de eliminación suma resta y el método anterior fue el método de de sustitución ¿sí? ok ¿preguntas chicos chicas? ¿cómo andamos? ya están medio aturdidos ¿verdad? pues un poco sí ok ya sé ya sé ya casi nos vamos ok ya nada más un problema más y ya ¿sí? este me preguntaban de unas preguntas a ver ¿qué preguntas eran? déjenme un segundito y las preguntas eran es que es que estas no sé dónde las sacaron para dejar si esas son las mismas permíteme permíteme chicos ok aquí un poquito más pequeño ¿tienes ese cuestionario? ¿tienes ese cuestionario? no sé qué me lo pasó ecuaciones en las que aparecen más de una letra algunas representan variables y otras constantes sistemas sistemas de ecuaciones abscisas condicional ecuacional soluciones aquí apenas que e acalé tanto no acalé sans acalé el punto de ecuaciones que tienen las mismas variables pues es una ecuación lineal ¿verdad? ecuación que puede escribirse en la forma x más b donde ha sido diferente es una ecuación lineal pura pero no sé cómo la tengan aquí ecuación lineal simplemente ecuación lineal sí, ahí está ecuación que es cierta para todos los casos de la variable identidad ecuación donde las dos cuantidades de expresión son iguales pues no es esa ok profe yo también tengo ahorita en una en un problema no sé si igual primero hacemos eso y luego ya ¿cuál es el que quieres? ¿qué tienes tú? es que esto que me están dando es teoría ¿sí? pero si es un problema pues dime nada más ¿cuál es? es que es como razonado ya está largo ¿se lo digo? ¿tienes la imagen que la puedas publicar ahí en un grupo? sí, permítame sí 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 Gracias. Bueno, tengo un segundito. Gracias. Gracias. Dice, acá casi no se alcanza a ver, se ve muy, ah, ya se ve. Dos ciclistas encuentran una pista ovalada de dos kilómetros de perímetro y parten al mismo tiempo, pero en dirección opuesta. Si uno de ellos avanza a la velocidad de 12 kilómetros por hora y otro a la velocidad de 8 kilómetros por hora, después de cuánto tiempo se encontrará en la pista y qué distancia habrá recorrido cada uno. Gracias. Este es nomás una pregunta, a la persona que me preguntó de este problema. Sí, pregunta, este es del tema, o de qué tema viene marcado ahí? ¿De qué etapa es? Es de etapa 3. Ah, es de la etapa 3. De los, me imagino que es de los sistemas de ecuaciones. Creo que sí. Ok. Para los siguientes problemas, establece un modelo matemático que los represente y resuélvelos identificando claramente el resultado con las unidades correspondientes. Pero eso se me hace que es de dos ciclistas que se encuentran en una pista abanada de dos kilómetros de perímetro, pista abanada, o sea, tu perímetro es dos kilómetros. Y hay dos ciclistas que recorren esa distancia, pero en sentidos opuestos, partiendo del mismo punto, ¿sí? Dice, si uno de ellos avanza, uno va a una velocidad y el otro va a otra velocidad, ¿sí? Bien, después de cuánto tiempo se encontrarán en la pista y qué distancia habrá recorrido cada uno. Ok. Vamos a dibujarlo, ¿sí? Aquí ese tipo de primas son un trojito más analíticos, ¿sí? Ok. 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 Gracias. Gracias. Voy a compartir aquí mejor la pizarra, ¿sí? Aquí está. ¿Sí? Tenemos aquí... Sí, tenemos aquí lo siguiente, ¿sí? Sí, digamos que la distancia del ciclista A, ¿sí? Más la distancia... O sea, comparte la misma distancia ambos ciclistas, ¿sí? ¿Sale? Distancia del ciclista B es igual a 2, que son los 2 kilómetros que meden la pista. Entonces, como parten simultáneamente el tiempo recorrido para encontrarse ambos ciclistas, entonces, ¿qué quiere decir? Que el tiempo del ciclista A tiene que ser igual al tiempo del ciclista B. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Obviamente, aquí sí tenemos que... que sacar la fórmula de... Aquí sí vamos a utilizar la fórmula de física. Bueno, que es una fórmula básica, ¿no? Es igual a velocidad, es igual a distancia entre tiempo. ¿Sí? Distancia entre tiempo. Entonces, igualamos, obviamente, los tiempos, obviamente, de esta fórmula, despejamos los tiempos, porque aquí lo que nos interesa es saber el tiempo, porque nos preguntan en qué... después de cuánto tiempo se encontrará en la pista. Entonces, lo que nos interesa es sacar el tiempo. De esta fórmula despejamos el tiempo de cada uno. ¿Sí? Por ejemplo, la fórmula... Aquí es donde se ve el tema de fórmulas. Despeje de variables, ¿verdad? ¿Sí? El tiempo va a ser igual a distancia entre velocidad. Distancia entre velocidad. ¿Sí me explico? Entre velocidad. Y ahora sí, pero ya cada una con su respectiva... Este... Te va a quedar así, mire. Te va a quedar así. La distancia del ciclista A entre la velocidad del ciclista A que sí conocemos va a ser igual a la distancia del ciclista B entre la velocidad del ciclista B. Que básicamente esto que está aquí es esta ecuación. La igualdad de los tiempos de los ciclistas. ¿Sí? Queremos que estén igualados. ¿En cuánto tiempo se habrán... se encontrarán? ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, obviamente aquí ya... Como sabemos que, por ejemplo... De esta ecuación, despejamos de A y de B. ¿Sí me explico? Despejamos de A y de B. Vamos a despejar de A. ¿Cómo quedaría despejado de A? Va a ser igual a 2 menos de B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo quedaría despejado de B? Perdón, de B. Quedaría como 2 menos de A. ¿Estamos de acuerdo? Y esto de A, que equivale a 2 menos de B, lo vamos a poner aquí. Y lo que equivale de B, que sería 2 menos de A, lo vamos a poner aquí. Y como sabíamos la velocidad de A, porque si no la están dando, si no la están dando, ¿verdad? A ver, capaz que no. Sí. La velocidad de A es 12 kilómetros por hora y la otra es de 8. ¿Sí? Pues también se van a sustituir ahí. Y ya vamos a hacer un sistema, bueno, no es un sistema de ecuaciones, va a ser un grupo, una ecuación con una sola variable. Y vamos a ver para que veas. ¿Sí? Te va a quedar así. Perdón. La primera va a ser de A. repito, esta de A se sustituye con esto de acá, 2 menos de B. Entonces pongo 2 menos de B entre 12, porque es la velocidad primera del ciclista 1. Sí, la velocidad 2 es la 12. ¿Sí? Sí. Y luego esto es igual a de B. ¿Cuál de B? Esta. Sí, esta de acá. Entonces voy a poner 2 menos de A. ¿Sí? Entre 8, porque es la velocidad del ciclista B. ¿Verdad? Ah, sí. ¿Ok? ¿Y luego ya? ¿Qué hacemos aquí? Permítanme, ¿Qué pasó aquí? Ah, no. Miento. No, no, no. Esto, lo que quiero sacar es una ecuación con una sola variable. Aquí sigo dejando de B. De B. Para tener la misma variable en ambos lados del igual, esto y esto. ¿Te fijas? Sí. Yo sé que de B vale esto, pero no lo voy a ocupar ahorita. ¿Sí? Pero de A es esto. Y ya tenemos, ya con esto ya saco una ecuación con una sola variable. ¿Sí me explico? Y esto ya lo puedo resolver. ¿Sí? ¿Me explico? Es decir, si yo paso esta, lo paso después del igual, me va a quedar como más de B entre 12. ¿Sí? Entonces, cargúntame tantito. un punto, un punto, sí. Y aquí tengo que sacar de B. ¿Sí? La distancia B. ¿Sí? ¿Cómo? Pues, haciendo operación, ¿no? Bueno, hasta aquí no sé si me asombro, si me están siguiendo. A ver, es pregunta, chicos. Si me están siguiendo hasta aquí. Sí, profe, pero en ambas es de B de lo último Sí, en ambas es de B, ¿por qué? O sea, lo pude haber dejado en de A si tú quieres o sea, pude haber puesto lo que vale de B aquí, y aquí nada más voy a dejar de A sin moverlo ¿Sí me explico? O sea, para que me quede solamente de A en ambos lados lo que quiero encontrar es cuánto vale una distancia y ya encontrando esa primera distancia ya puede encontrar la otra distancia Ok, ya entendí, gracias Entonces prácticamente así es, ya nada más aquí, por ejemplo ¿Qué podemos hacer aquí? El 8 lo podemos multiplicar por todo lo de acá O sea, el 8 que está dividiendo de B que multiplique a todo esto, ¿sí me explico? O sea, este 8 que está dividiendo de B que multiplique al 2 menos de B ¿Sí? O sea, nos quedaría y haciendo la multiplicación directa me va a quedar como 8 ah no 16 menos 8 de B ¿Sí? sobre 12 ¿Sí? igual a igual a igual a de B pero no me sirve aquí la idea es juntar ah ya 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 juntar este de B con este otro obviamente este lo tengo que pasar para acá o o todo esto lo paso de acá hacia después del igual o sea es despejar de B prácticamente es despejar de B ¿Sí? Entonces ¿Qué hacemos aquí? Estoy pensando a ver cómo puede hacer una forma más sencilla aquí por ejemplo podemos sacar Sí es que también estaba viendo que desde arriba lo pudimos haber hecho más sencillo pero bueno ya lo hicimos así ya lo hicimos así no pasa nada ¿Sí? Este todo este el 16 lo voy a pasar por acá ¿Estamos de acuerdo? Entonces va a quedar como menos 8 de B sobre 12 ¿Sí? menos de B es igual a menos 16 ¿Estamos de acuerdo? Sí Voy a poner aquí arribita ¿Sí? Voy a poner aquí arribita ¿Estamos? Ya tengo que tengo que resolver ahora esto tengo que resolver esto esto de este lado obviamente aquí le puedo poner un 12 sobre 12 para que tenga el mismo denominador 12 sobre 12 me sigue dando 1 ¿Y cuánto es menos 8 menos 12? me da a menos ¿Qué? a menos 20 menos 20 doceavos entonces va a quedar así menos 20 doceavos de B de B de B de B es igual a menos 16 no sé si hasta aquí me siguieron ¿Sí? A ver es pregunta me siguieron hasta ahí esas son fracciones ¿Ok? Es una fracción esa es otra fracción esa es otra fracción y así ¿Sí? ¿Sí? ¿Se da cuenta que este de B que estaba solo aquí le agregué un 12 sobre 12 porque 2 sobre 2 me da 1 ¿Por qué le puse 2 sobre 12? para poder resolver menos 8 menos 12 mismo denominador abajo 12 y 12 para que me quede 12 abajo y menos 8 menos 12 me da menos 20 aquí está y ahora sí ya este 12 lo paso para acá y luego también el 20 lo paso hacia abajo entonces prácticamente aquí me va a quedar que de B va a ser igual a menos 16 por 12 entre 20 negativo y eso es el resultado de la distancia de B teniendo la distancia de lista B ya nada más la sustituyo en esta ecuación de B para encontrar de A ya tengo las dos distancias menos 16 ¿Siguen aquí ticos? Así siguen aquí ok entonces multiplicamos 12 por 12 por 16 y entre 20 ¿Verdad? ¿Sí? Prácticamente sería 12 por 16 a ver si nos da exacto 9.6 me da pero bueno está bien así es como se hace prácticamente no sé si más o menos me expliqué para la persona que me preguntó este problema ¿Sí? Sí profe gracias ok muy bien está un poquito complejo este este modelo de ecuaciones modelar unas ecuaciones en base al problema que te están dando no es de sistemas de ecuaciones eso no es de sistemas de ecuaciones ok es nada más sistemas de ecuaciones son de ecuaciones lineales normales ok bueno pues chicos pues este yo creo que por hoy aquí la dejamos ¿Verdad? ya nada más pues repasen las dudas que tengan tengan mucho cuidado con los signos ¿Sí? los signos son súper importantes no se te olvide cambiar los signos como deben de ser en su momento indicado ¿Sí? y este ¿Qué más? pues trata de resolver lo más que se pueda ¿Verdad? en caso de que en algún ejercicio que pues de los que te vayan a dar no sé ¿Verdad? bueno dudas chicos ahora sí ya dudas ahorita como quieran la sesión la publico en la grabación ¿Ok? dudas que tengan ¿No? ok entonces paramos la sesión de grabación